Nunca creí verla de vuelta Recuerdo que por 2009 en mi escuela muchos compañeros comenzaban a hablar sobre una niña con un físico similar al de un perro Y junto con la plática venían las fotos y los videos Cuando la vi por primera vez me dejó una sensación que más que de horror era de tristeza Ya que en realidad yo creía que esa niña existía Pasaron los años y ahora a más de 10 años se ha revivido el tema Antes de continuar te pido que te suscribas si te gusta este tipo de contenido Si ya lo hiciste no olvides activar la campana de notificaciones y poner la opción de recibir todas las notificaciones Así que no seas ansioso porque hoy veremos la verdad detrás de la niña perro Todo comenzó hace 11 años en Palma Sola, Veracruz Una localidad de aproximadamente 3.000 habitantes Como dato curioso, en este lugar se encuentra la única central nuclear de generación eléctrica de México Entre los habitantes del pequeño pueblo se comenzaba a rumorear sobre la existencia de una niña con apariencia canina viviendo en la localidad Entre todo lo que se decía al respecto era que la niña tenía 14 años de edad Y debido a su apariencia física, su madre la tenía prisionera para evitar que fuera discriminada O la misma madre ser acusada de haber procreado un monstruo Pero todo esto explotó cuando el periódico Express publicó la siguiente nota En el interior se podía leer lo siguiente Pobladores de Alto Lucero, Veracruz se sienten atemorizados ante la presencia de este extraño ser Que según uno de los rumores, llegó en un barco Y lo que más preocupa es que al parecer llegó con otra especie igual Verdaderos suspensos se guardan en el pueblo de Alto Lucero, Veracruz Fueron decenas de personas las que acudieron hasta ese sitio para ver personalmente a la niña perro Quien era resguardada por un pescador en su cabaña Los rumores sobre este temeroso hallazgo se difundieron tanto en los residentes de Santana A tal grado de no querer siquiera introducirse a la playa Pues creían que saldrían más especies de ese tipo Se dice que fue del mar de donde provino esta niña perro Pues al parecer cayó de un barco junto con otro fenómeno igual Lo que motivó a las autoridades a investigar este evento insólito Recuerdo que por varias semanas, incluso yo diría meses, se habló de esto Imaginen el gran impacto que tuvo esto Que incluso yo que no soy del estado de Veracruz Llegué a escuchar mucho sobre esto La noticia fue casi tan grande aquí en México como el chupacabras Pasaron los años y esto se olvidó Nunca se dio una explicación por parte del periódico express Hoy en día sabemos que no debemos fiarnos al 100% de las cosas que vemos en internet Pero en aquel lejano 2009, las personas depositaban su confianza en los únicos medios que existían Como la televisión, el periódico y la radio Lo que en realidad vivieron los pobladores de Palma Sola, Veracruz Fue una fake news La verdad es que estas no son algo nuevo Ni mucho menos vinieron con la llegada de internet Las fake news han existido desde siempre Gracias a que el morbo vende Entonces, ¿cuál es la verdad de todo esto? Todo comenzó en 1966 Cuando la Comisión Federal de Electricidad Comenzó a buscar un lugar en el país de México Para instalar una planta de energía nuclear Entre los lugares que se tenían en cuenta para llevar la edificación Eran Chihuahua, Monterrey y Ciudad de México Fue hasta el año de 1976 Que se logró construir la central nuclear después de varios inconvenientes Pero el 25 de abril de 1986 Ocurrió un suceso que cambió la forma de ver la energía nuclear La central nuclear de Chernobyl explotó Y causó la mayor catástrofe nuclear de todos los tiempos Ahora la gente tenía mucho miedo Y harían cualquier cosa para evitar las actividades en la central nuclear Así que muchos activistas antinucleares Comenzaron a protestar en contra de la central nuclear Los grupos activistas eran muy pocos A comparación de las fuerzas opresoras de las autoridades Así que esos grupos reunían a la gente del pequeño pueblo Y les anunciaban los maleficios que tendrían con una planta nuclear no controlada Entre lo que se les decía era que la radiación causaba deformidades en el ser humano Y muy probablemente si una mujer embarazada daba a luz Tendrían hijos deformes que se asimilarían a animales La gente se sintió horrorizada Y decidieron protestar junto con los activistas Pero todo esto fue en vano Ya que el 29 de julio de 1990 Entró en actividades la central nuclear Los activistas lo único que habían conseguido Era el inicio de una leyenda urbana Es así que en la localidad Se comenzó a hablar de una niña con apariencia canina Y te preguntarás ¿Por qué entre todos los animales tuvieron que elegir un perro? Bueno, tú dime que es más aterrador Que ver a una persona caminando con sus cuatro extremidades Esto también influenciado por el cine de terror Como el exorcista, el chupacabras Y los nahuales que son caracterizados por transformarse en perros Cabe decir que Veracruz es una tierra de supersticiones Leyendas urbanas y nahuales Habitantes de la comunidad de la Nueva Victoria Del municipio de Santiago Tuxtla Aseguran haber matado a un nahual Además, conforme pasan los días El supuesto nahual se dice acá Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco Son municipios rodeados de misticismo Lugares de brujos Donde el bien y el mal juegan un papel importante Siendo el nahualismo pieza fundamental de la magia negra Entonces, ¿de dónde salió la imagen de la niña perro? Patricia Piscinini es una artista de esculturas hiperrealistas Ella con su arte encarna los dilemas éticos Como la clonación, las numerosas formas de manipulación genética Pruebas de ADN, trasplantes de órganos de animales a humanos, etc. Ella con su arte nos da una posible perspectiva futurista De lo que podría pasar si se sigue jugando a ser dios En 2003 se presentó en el Bienal de Venecia número 50 Con su obra titulada Leader Landscape Que se traduce al español como paisaje de cuero Muy probablemente una persona que fue a la exposición Le tomó una foto y la subió a internet con algún título engañoso Ya que la famosa niña perro que vemos en la nota Es esta escultura tomada de otra perspectiva Cabe resaltar que las criaturas tienen más apariencia de suricatas que de perros Los habitantes de Palmazola, Veracruz Con el paso del tiempo fueron olvidándose del tema Y fue en 2020 El año más raro que nos ha tocado vivir Que se revivió el tema con este video El pasado 9 de julio La página de Facebook llamada La sociedad de medianoche Subió el video que se hizo viral en cuestión de horas En la descripción del video nos dicen que esto fue capturado Por unas cámaras de circuito cerrado De una casa ubicada en la colonia Ampliación Unidad Nacional Tamaulipas La verdad de este video lo subieron los mismos creadores de la publicación Ampliación Unidad Nacional Tamaulipas Ampliación Unidad Nacional Tamaulipas Ampliación Unidad Nacional Tamaulipas crees en los fantasmas, pero realmente no se sabe de dónde salió el video original, aunque algunas personas dicen que realmente es una chica que vive en Tamaulipas y que ya ha sido grabada un par de veces más en el mismo lugar. Pero entonces, ¿el video es real o no? El video muy probablemente es real, pero te preguntarás, ¿cómo una persona puede andar en esa posición? Bueno, ¿has escuchado del síndrome de Unertán? Si es que no has escuchado nada de esto, no te preocupes porque en realidad esto es casi desconocido. En 2006, el biólogo evolutivo Unertán presentó una familia con 5 integrantes afectados por este trastorno. Estas personas se caracterizan por caminar con sus 4 extremidades, tener retraso mental severo y no poder hablar, comunicándose solo con sonidos o un lenguaje muy escaso. El síndrome de Unertán afecta una parte del cerebelo encargada del equilibrio, esto causa que no puedan andar en sus dos pies y daban usar sus manos para no caer. Puede ser que la persona que vemos en el video padezca de este trastorno y necesite andar de esa forma, y al tener retraso mental, la ropa no es algo que le preocupe. Lo peor sería que fuera un caso como el de Oxana Malaya, una niña criada por perros. Si te gustaría que hablara de este tema, déjalo en la caja de comentarios o con un like, es más que suficiente y sabré que les está gustando este tipo de contenido. Si es que llegaste hasta esta parte del video, te pido que te suscribas y actives las notificaciones seleccionando la opción Todas, ya que así estarás al tanto de los nuevos videos que hay para ti. Gracias por ver este video y continúa viendo Ansiosos. ¡Suscríbete al canal!